Este fin de semana se ha celebrado la verbena y romería de San Enrique. El sábado tuvo lugar la verbena. Ya el domingo el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha acompañado a los romeros en la convivencia junto al río, al igual que la noche anterior, a los asistentes a la verbena en la que se eligieron las cortes de honor de la Feria de la Barriada, así como a la romera y romero 2018. Este acto fue organizado por la Comisión de Fiestas de San Enrique. También asistieron el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, el concejal de fiestas, Antonio Navas y la edil Belén Jiménez. El presidente de la hermandad, Nuestra Señora de Fátima, Antonio Lavado, puso énfasis en que el buen tiempo se había aliado con esta fiesta que auguró que iba a desarrollarse hasta bien entrada la tarde en un gran ambiente de convivencia. Bueno, pues la jornada de hoy, como todos los años, un día de convivencia, todos los vecinos, familia, con los amigos y tal, y bueno, pues hoy el día nos acompaña, como estáis viendo también, y nada, este año ninguna novedad y esperemos que salga como todos los años y a las siete y media pues haremos el regreso de nuevo a la parroquia con nuestro Virgen. Por su parte, Óscar Ledesma agradeció el gran trabajo hecho por los operarios de obras y servicios para acondicionar la zona de la convivencia y a la comisión de fiestas por su labor en la verbena. Virgen de Fátima, romería en San Enrique, día especial para San Enrique también, hay que decirlo. La romería la verdad que se ha hecho un gran trabajo por parte de los trabajadores de obra y servicios que han dejado el recinto bastante bien acondicionado, muchas personas y bueno, en la romería de la Virgen de Fátima, que la gente está un poquito expectante porque ya empieza el verano para aquí en San Enrique. El alcalde señaló que estaba compartiendo la fiesta de la Virgen de Fátima junto a los habitantes de San Enrique y de todo el Valle del Guadiaro que cada año se dan cita en esta romería. Bien, pues pasando un rato de convivencia con los vecinos de San Enrique, con los vecinos del Valle del Guadiaro en esta verbena y en esta romería de la Virgen de Fátima que comenzaba en el día de ayer, ya tuve oportunidad de pasar un rato en la Plaza de la Bomba, en la elección de damas y reinas de esta Feria Real de San Enrique de este próximo 2018 y también ahora disfrutando en un lugar creo que idílico, un paraje al lado del río Guadiaro y que la verdad es que se utiliza poco pero que es una maravilla y previsto también una actuación municipal en un convenio que hemos firmado recientemente con los promotores del polo en San Roque, en este caso para contar con un nuevo espacio, un paraje natural con espacio natural como una especie de zona recreativa similar al que tenemos en el Pinar del Rey y eso es lo que queremos para que este espacio no solo se utilice en la romería sino que lo podamos utilizar prácticamente con el buen tiempo durante la fase de primavera, de verano o de otoño. Y hoy compartiendo con los vecinos de San Enrique en esta romería ya tradicional y también en este caso en un doble papel en el de la Alcaldía y también compartiendo un rato con los compañeros del PSOE de San Enrique que utilizan esta romería para también realizar una jornada de convivencia con los militantes y con los simparizantes del Partido Socialista. La romería de San Enrique está organizada por la hermandad de Nuestra Señora de Fátima y la delegación municipal de fiestas. Comenzó a las once y media con una misa rociera en honor a Nuestra Señora de Fátima y a su término, los romeros acompañaron a la imagen de la Virgen hacia el lugar de la fiesta junto al río. La vuelta de la Virgen a su parroquia se llevó a cabo a partir de las siete y media de la tarde. Como acto previo, el pasado jueves 10 tuvo lugar en la parroquia la tradicional ofrenda floral a la Virgen.